Este es un resumen de algunas actividades humanitarias de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones y Emanuel TV. Mientras ves, te invitamos junto con nosotros a alimentar al hambriento, traer alivio al pobre, ayudar al débil y bendecir al necesitado. De este modo, alcanzar a un mundo atribulado. El club de fútbol My People se estableció con el propósito de ayudar a jóvenes futbolistas con talento, muchos de los cuales provienen de hogares humildes. Gracias por venir aquí hoy. Antes de que me dirija a ti, debo ponerme en tu posición. Esto es, debo sentir lo que estás sintiendo. Sentir lo que estás sintiendo es entender tu situación. Si entiendo tu situación, no seré una carga para ti, más bien, un gran alivio. Puedo ver líderes entre ustedes. Después de que TV Joshua se dirigió a los jóvenes futbolistas, es momento para las pruebas. Los jóvenes juegan unos contra otros en minipartidos en los cuales los talentos más brillantes son descubiertos por los entrenadores profesionales de My People FC. Después de los partidos, cada jugador recibe dinero para transporte para regresar a sus diversos destinos, mientras que a los más talentosos se les invita a regresar para otra sesión de pruebas. Todo lo grande empieza pequeño. Los jugadores de My People FC comienzan a entrenar cada día en un campo de prácticas de las instalaciones de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, quienes reciben apoyo financiero cada periodo de prácticas. En las pruebas semanales realizadas, los nuevos jugadores se han añadido regularmente mientras el equipo continúa creciendo. Mientras My People FC se desarrolla progresivamente, TV Joshua provee un autobús de 32 plazas para el transporte de los jugadores a sus sesiones de entrenamiento y partidos de fútbol. Al lado del autobús está el lema, más en los demás y menos en nosotros mismos. Además, se hicieron arreglos para que el creciente equipo entrenara en un campo de césped más adecuado y considerable en la ciudad de Lagos. A medida que el entrenamiento aumentó, ejercicios exigentes para desarrollar fuerza, condición física, resistencia y flexibilidad fueron empleados para desarrollar la resistencia y habilidad de los jóvenes jugadores. My People FC pronto comenzó a atraer la atención de algunos clubes locales que querían participar en partidos amistosos. Su primer partido oficial terminó en una victoria de 4 a 0, un resultado seguido por una serie de impresionantes victorias contra clubes locales. Esta es una pequeña selección de los mejores encuentros de My People FC. Siempre preocupado por el bienestar de todos los jugadores y del progreso de My People FC, TV Joshua frecuentemente viene a motivar y dirigirse a los jugadores, animándolos tanto dentro como fuera del campo. No solo para pasar el tiempo en el desarrollo de sus capacidades futbolísticas, sino también para desarrollar una estrecha relación con Dios, inspirándolos a creer que un futuro brillante está por delante de ellos. Como todos los jugadores provienen de orígenes humildes, son siempre económicamente y materialmente ayudados durante su tiempo en la iglesia. Aquí reciben sacos de arroz y dinero en efectivo de regalo en la sinagoga iglesia de todas las naciones. Tres jugadores de My People FC, en particular Sani Emanuel, un delantero letal, Jakubu Aziz, un centrocampista defensivo, y Oganji Onassi, un centrocampista ofensivo, atrayeron la atención de un cazatalentos internacional de fútbol de Suecia. Después de adquirir los pasaportes y visas internacionales, sus boletos de avión y los gastos de viaje fueron provisos por el profeta Tibijosho, así como los tres se preparaban para una prueba con la primera división sueca Club Bodden. Ellos recibieron algunos conocimientos básicos de informática a fin de prepararlos para el viaje por delante. Ellos se van gozosos de la sinagoga iglesia de todas las naciones. Al llegar al aeropuerto de Suecia, los tres jugadores jóvenes pisan con firmeza vestidos con ropas de invierno preparados para encontrar el clima frío de Suecia. Los tres jugadores jóvenes entraron al Estadio Bodden BK con el equipo superior. De inmediato impresionaron a los entrenadores del equipo con sus habilidades y capacidad de adaptarse a las condiciones bajo cero. Sani Emanuel, que se estableció como un delantero prolífico, fríamente encaja un gol durante el entrenamiento. Compitiendo con el equipo Bodden Jr. en algunos partidos amistosos de pretemporada, tres jugadores de My People FC se distinguieron en sus respectivas posiciones, ganando el equipo seis victorias consecutivas. Emanuel anotó tres goles en sus primeros partidos. En la Copa de la Bahía de Internet, que abarca a los equipos de los países escandinavos, ellos llevaron a Bodden BK a la victoria. Emanuel y Onasi anotaron nueve goles cada uno. ¡Suscríbete al canal! Copa Mundial FIFA Sub-17 Al regresar a Nigeria, Emanuel y Onasi fueron seleccionados para representar a Nigeria en la Copa Mundial Sub-17. Emanuel, un producto de My People FC, anotó cinco goles en la ruta de Nigeria a la final y fue galardonado con el Balón de Oro como jugador más valioso del torneo, así como la bota de plata como el máximo goleador conjunto. Desde Nigeria, el número 14, Sonny Emanuel, ha ganado la bota de plata, anotando cinco goles. He takes the silver shoe. Disappointing end for him, but tremendous tournament used mostly as a substitute for the defending champions. En primer lugar de Nigeria, el número 14, Sonny Emanuel, ha ganado el Balón de Oro como el jugador más valioso del torneo Sub-17 Copa Mundial 2009. En primer lugar de Barcelona, el que no hay en el estilo de fútbol, ha ganado el ganador de la primera la titulación de la guerra el tamaño de Nigeria. Para la Hellenia, el número 14, Él fue el super sub. Él se empieza el final. Él se ha denido el mejor jugador de la terapia de este mundo. Saludadía, la bota de la victoria de Rusia. En primer lugar, hay que hacerla. Sonny Emanuel, nos vemos en el segundo lugar. Los últimos años de terapia de Rusia. Sonny Emanuel, va a ganar. Sonny Emanuel, se espera. Sonny Emanuel, va a ganar. Sonny Emanuel, se espera. Sonny Emanuel, es verdadera, Después de la Copa Mundial Sub-17, un servicio especial de acción de gracias se celebró en la Sinacoga Iglesia de Todas las Naciones. Junto con sus compañeros del equipo My People FC, Sani Emanuel y Ogane Onasi cortan un gran pastel de celebración y fueron felicitados por el fundador del club TV Joshua. Soy Sani Emanuel, número 14, el jugador más valioso, es decir, el mejor jugador del torneo FIFA Sub-17, 2009, por la gracia de Dios. Soy del club de fútbol My People, gente como yo, que no tenemos gran fuerza, piernas rápidas o suavidad de palabra. Siempre debemos permanecer agradecidos con Dios por el propósito para el que nos ha diseñado. Sani Emanuel, jugador más valioso de la FIFA Sub-17 del 2009, asiste a la noche de gala de jugador mundial FIFA 2009 en Zurich, Suiza. Música 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 Sani Emanuel, jugador más valioso de la FIFA Sub-17 del 2009. Asiste a la noche de gala de jugadores mundiales FIFA 2009, Zurich, Suiza. Muchos aficionados corren hacia Sani Emanuel para tomarse fotografías con él, pidiéndoles su autógrafo. Sani Emanuel, un modelo para los jóvenes, toma tiempo para dar autógrafos con los jóvenes aficionados. Mi nombre es Jack Warner, soy el vicepresidente de la FIFA, soy el miembro más antiguo de la FIFA por los pasados 27 años consecutivos. Les pido a todos ustedes que vean Emanuel TV, porque Emanuel TV es un canal para ver jugadores jóvenes de Nigeria, jugadores que tienen un futuro brillante como Sani Emanuel. Sani ha sido el capitán del equipo de Nigeria, estoy impresionado de él como de ningún otro jugador. Sani, buena suerte. Gracias.